15 señores, hay tanta emoción, cambio Ahora se viene Carlos Kiko, Coco para Kiko Punto 1-0 Ahora, Mamachiche eleve el servicio 2-0 el marcador Se prepara nuevamente, Coco con el saque Coco ahora, para Kiko No hay nada, dice el árbitro Ahora se viene Kiko Mamachiche ya no llega Punto 3-0 Saludos para Misu Betancur Ahí está la pantalla Misu Misu Betancur Cordiales saludos Ahí está, claro que sí A la Yuli, ahí está la Yuli Carlos Kiko para meter esa pelota Coco la batida Ahora se prepara Macuca Pasa la pelota y cae 4-0 el marcador Ahora se viene Carlos Kiko para meter esa pelota Mamachiche eleve el servicio Se va Macuca Ahora el turno para Carlos Kiko Como vuela Ya no llega Mamachiche Coco a la batida Pobre Marafé lo han bañado en esta noche Mamachiche a la batida Ahora pierde la pelota Vuelta de bola Vuelta de bola, dice Ahora se prepara Mamachiche con el saque Para recetar la pelota El mellizo Eleva Coco para Kiko Kiko que coloca un centro largo Coco a la batida Mamachiche en la recepción Ahora eleva el servicio Yardel se viene Carlos Kiko Ahora Macuca que se eleva Macuca que le pega Salva la pelota La defiende Fuera perfecta Era el mellizo El que vuela Coco Otra vez No pierde la pelota Señores Que increíble Ahora se viene Carlos Kiko Defiende Yardel Se va Macuca Como vuela el mellizo Que espectacular partido Señores Partido no acto para cardíacos Se viene Kiko Carlos Kiko Ahora Que increíble Defiende Kiko Coco Ahora Mamachichi Que increíble Señores Ahora Coco Que increíble Señores Dios mío Pero que lindo Partido Señores Me recuerda Mi tiempo Señores Cuando volaba Ahí está El mellizo Ahí el mellizo Haciendo barra Claro A la batida Mamachichi Ahora se viene Carlos Kiko La pierde La pierde Macuca Ahora se va Macuca Ya la pierde Carlos Yardel Que increíble Que increíble Señores Esa pelota No se pierde Tampoco Señores Que espectacular Partido Señores Lo acto para cardíacos Se viene Se viene Se viene ahora Carlos Kiko Defiende Yardel Macuca Ay A la pierde Yardel Como celebra La gente Por acá Ahí están Que batidaza Que le hace Coco El árbitro Que dice 6-0 El marcador En este Tercer 15 Macuca Se eleva Macuca Le pega En forma Perfecta Se viene Carlos Kiko Punto Uno Yardel A la batida Exactamente Ayúdenme Kiko Deja esa pelota Cortita Por primera vez Se enfrentan Carlos Kiko A Macuca Tercer 15 Suneo Tercer 15 Mijo A la gente De Nueva York Que ya se engancha La permisión Cordiales saludos Allá en Estados Unidos La gente De Cuenca Ahora se viene Carlos Kiko Para meter Esa pelota Al medio Que pegada Que pegada Que tiene Macuca Pero sin embargo Va perdiendo Ahora se viene Yardel Para quedarse Ahí Coco La batida Ahora Yardel Empuja La pelota Viene Para pegarle Macuca Mamachiche La batida Se viene Carlos Kiko Si viene Por el medio Se queda Punto Para Macuca 3-6 El marcador Todavía tienen Esperanza Macuca De ganar Como vuela Mamachiche Ahora Macuca Punto 4-6 Como celebran Que partidísimo Señores Macuca Se prepara Para recetar Esa pelota Claro que si Ahora se va Macuca Para meter No Todavía no Cómo mete La pelota Ahora Kiko Se va Desde atrás Mamachiche Solamente Topa la pelota Se viene Ahora Carlos Mamachiche Defiende Se va Ahora Macuca Cómo defiende Carlos Kiko Ahora La gente Señores Cómo mete Esa pelota Carlos Kiko Cambio Coco A la batida Ahora Se va Macuca Otra vez Se viene Carlos Kiko Para empujar La pelota En forma Perfecta Punto Buen Chequeo Por parte De Carlos Kiko Un gran Jugador Élite Jugador De Copa Canela Como defiende Carlos Kiko Ahora Mamachiche La colocará No señores Ahora Señores Qué increíble Cómo celebran Por acá Está Mellizo También Haciendo Barra A su hermano Ahí está Ahí está Mi sube Tancur También Calimán También Claro que sí Ahora Cómo expectan El partido Señores Los de En la casa Contigua Están expectando El partido También desde La terraza Ahora Se viene Carlos Kiko Se va Para empujar La pelota En forma Perfecta Macuca Punto Qué increíble 5-8 Este marcador Este partidísimo Señores Espectacular Encuentro Este mejor Partido De esta noche Ecuavole Con identidad Ecuatoriana Se viene Carlos Kiko Cuesta Cómo lo mueve Coco Con el bate Ahora Se prepara Macuca Carlos Kiko Se viene Mamachichi Ahora Se viene Carlos Kiko Qué partido De infarto Señores Ahora Se va Macuca Empuja La pelota Defiende Joe Ahora Carlos Kiko Que dice El árbitro Que ha sido Pasada 5-8 El marcador Partidísimo Partidísimo Señores Mellizo Con calor Ahí está Claro Ahí está Venteándose Señores Ahora Se viene Carlos Kiko Carlos Kiko Defiende Ahora Se va Macuca Macuca Le pega Ahora Se viene Carlos Kiko Trata De sacarla Yardel Esa pelota No le ayuda Nadie Traer Coco A la batida Mala bola El árbitro Dice Que topa Muy finita Un pelo De una rana Señores En otras palabras Muy fino Ya se prepara Yardel Con el saque Ahora Se viene Carlos Kiko Bien puesta Señores El rey Del chequeo Mongo 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 Si señores Punto Ay mellizo Celebrando 9-6 El marcador Ahora Ahora se va Macuca Pasa La pelota Ahora Otra vez Macuca Desde atrás Defiende Coco Se trampolinea Ahora Mamachichi Se va Para pegarle Ahora Se viene Señores Pero que Increíble Kiko Se ha quedado A la batida A la batida Yardel Ahora Se viene Carlos Kiko Defiende Muy bien Macuca Ahora Punto Señores Punto 7-9 El marcador Señores Que increíble Un partidísimo Partido De infarto Señores Se viene Carlos Kiko Ahora Un regalito Se va 8-9 Señores Partido De mucha Garra Señores Que increíble Claro Que sí Ahí está Con el Bate Yardel Se viene Carlos Kiko Como Vuela Mamachichi No logra Alcanzarla Coco A la batida Ahora Se eleva Macuca Para pegarle Ahora Se viene Carlos Kiko Mamachichi Se defiende Se empata El marcador Señores Se empata El marcador 9-9 ¿Qué dice El árbitro Que ha topado La red Yo no vi Señores Bueno Pero Parece Que el árbitro Dice Que ha topado Señores Se está discutiendo Un balón Que dice Que ha sido Ha topado La red Están Por arreglarse Esta situación Así es Que esperemos Que todo Se arregle Listos Para reanudarse Este encuentro Deportivo Después De haber Discutido Una pelota Y el árbitro Dice Que ha topado La red Ahora Ya se prepara Con el saque Lo hace Coco Está Vuelta de bola Sí Está vuelta de bola Ahora sí Se va Macuca Para Ahora se viene Carlos Kiko Empuja la pelota Punto 10 10 10 A 8 El marcador Topa la red 8 10 El marcador Se viene Ahora Carlos Kiko Centro Largo Señores Nadie Lo tapa Se va Se va Macuca Se va Macuca Mamachiche La batida Se viene Carlos Kiko Carlos Kiko Ahora se va Macuca Punto Señores 9 A 10 Ahora se viene Carlos Kiko Mamachiche Se viene ahora Carlos Kiko Defiende Se empata Se empata El marcador Se empata El marcador Que increíble Señores Que increíble 10 10 El marcador Ahora se viene Carlos Kiko Es este Malacatas Que pegada Por parte De Macuca El punto De Mamachiche Vamos a ver No No lo hace Que volada Señores Ya no llega Yardel Partido Trío Trío Bien batida Esa pelota Se va Macuca Ahora Que dice El árbitro Se va Otra vez Macuca Macuca Puesta Cambio Parece Parece Que van Cinco Puntos Más Se viene Carlos Kiko Ahora Empuja Mamachiche Desde atrás Otra vez Carlos Kiko Que increíble Señores Como salva Esa pelota Yardel Ahora La empuja Se resbala Mamachiche Coco A la batida Malacatos Está Reportando Sintonía Claro Que si Desde arenillas Fuerquito En la pantalla Buena Batida De Coco 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 La pierde Partido Super Parejo Señores 3 15 Ahora Señores Se va Macuca La deja Cortita Punto 1 0 El marcador Se viene Carlos Kiko Un partido De infarto Que manera De volar Yardel Señores Para defender Esa pelota Ahora Empuja La pelota Mamachiche Se había metido Al medio Y la pierde El mejor Partido Señores De este mes De marzo Vendrán Más adelante Más partidos Pero por el momento Es el mejor partido Que hemos visto Hull Voladas Buenas Batidas Buenas Salvadas Se viene Ahora Coco Con el bate Buena barra Bastantes Mojados También El puerco Entonces El puerquito De Santa Rosa Que increíble Señores Como salvan Esa pelota Se viene Carlos Kiko Para empatar Se queda Alexander Mera Enjama Jaramijo Manaví Cordiales Saludos Mamachiche La batida Se viene Ahora Carlos Kiko Empuja La pelota En forma Perfecta Coco La batida Ahora Se va Macuca Macuca Para pegarla En forma Perfecta Ahora Carlos Kiko Pone esa Pelota Nuestro Agradecimiento A todos A todos Los que Se han Conectado A este En vivo Gracias A todos De verdad De todo Corazón A nuestros Seguidores En Gualaquiza Cordiales Saludos Para Para Sonia Guamán Ahora Bien pegada Por parte Por parte Por parte De Macuca 1-0 El marcador En este Primera Largue De 5 Puntos Se va Ahora Carlos Kiko Se viene Carlos Kiko Defiende Macuca Se viene Carlos Kiko Ahora Como defiende Ahora Empuja La pelota Se pierde Por allá Punto Señores Ahí celebra Señores Que manera Señores De Salvar La pelota Desde Machala Para El Ecuador Y El Mundo Entero Yardel Danilo Malacato Está Apoyándolos Punto Debate Señores Que increíble Se empata El marcador Que partidazo Señores Increíble Partido Lo busca Otra vez Coco Ahora Que pegada Señores A la batida Yardel Coco A la batida Yardel Se viene Ahora Carlos Kiko Ahora El punto No Señores Se viene Kiko Hacen Barra La familia De Kiko Se va Macuca Ahora Mala Bola Coco A la batida Coco La batida Ahora Ahora se va Macuca Otra vez Cambio A la batida Monguito Ese balón A la batida Ese balón Un partido Un partido De infarto Señores Ya como dos horas Se juegan Esa pelota Esa pelota la coloca Kiko Uno Dos El marcador Se empate el marcador Se juegan cinco puntos más Otro alargue señores Cinco puntos más Que increíble señores Esa pelota Esa pelota Cae porque Pensaba Yardel Que mamachiche Llegaba Uno A cero El marcador En este Segundo alargue Pero que increíble señores Que partido Partido No acto Para cardíacos Partido De infarto Se viene Carlos Kiko Pasa la pelota Ahora se va Macuca Macuca la empuja La regala Que increíble señores Ahora otra vez Macuca Como vuela Coco Se mueve Yardel señores Cuando debería sacar Mamachiche Que estaba más cerca Se prepara Coco con el bate En la recepción Mamachiche Que pegadota De parte De Macuca Se vino el agua señores Mamachiche La batida Ahora se viene Carlos Kiko Como vuela Que increíble señores Que voladota señores Se prepara nuevamente Coco con el bate Tratando de hacerle punto Mamachiche Ya le ha hecho Ahora cambio Mamachiche con el bate Se viene Carlos Kiko Ahora Punto iguales señores ¿No? Parecía señores Mamachiche como vuela Dice el árbitro Que no vale esa bola Que le hace una agarrada Se la lleva desde abajo Buena batida de Coco Coco defiende Mamachiche también lo hace Transmitimos desde las canchas De la de nada Acá en Machala Para el Ecuador Y el mundo entero Cordiales saludos A lo largo y ancho De nuestra patria ecuatoriana Y como no decir Pues a nivel del mundo A todos Los que se conectan A este en vivo Trato de meter la mano Pero se enreda la pelota Ahí Parecía mala bola Buena por parte de Macuca Mamachiche la batida Cambio señores Se vino a aparecer la agüita Dios quiera que no se venga Coco a la batida Esa pelota cae Yardera a la batida Ahora Se viene Carlos Kiko Ahora el turno Para Macuca Para pegarle Punto Y hace empate El marcador 1-1 Yardera a la batida Cortita esa batida Se viene Carlos Kiko Empuja la pelota Yardera para defenderla Mamachiche para pasar Con raqueta Se viene Coco Para mellizo Mellizo para Kiko Kiko aplanta esa pelota Y la mete en forma perfecta Los invencibles Jugando aquí señores Que increíble De lado y lado No quieren dar el brazo A torcer Mamachiche en la recepción Ahora se prepara Macuca para pegarle Defiende Se viene Kiko Ahora El turno Para Macuca Como recepta Kiko Ahora Kiko Se va otra vez Macuca Como aplasta La pelota Se juegan Cinco puntos Más señores Que increíble Que partido 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 No apto Para cardíacos Partido De infarto Ahora se va Macuca Pasa la pelota Se viene Macuca Otra vez Ahí le hace Barra Camarón Si señores Que dice el árbitro Punto 1 a 0 En este Alargue Tercera Alargue Se devuelve el bate 1 a 0 El marcador En este Tercera Alargue Se viene Carlos Kiko Topa la red Punto 2 a 0 Se viene Carlos Kiko Empuja la pelota En hora perfecta Y Arder la pierde Ya mismo Son las 12 De la noche Señores Y estamos En un tercer Alargue De este Partido De infarto Ahora se Se prepara Macuca Kiko Se va Macuca Se queda Señores La colocaba Esa pelota Porque Coco Se había quedado Rezagado 1 a 2 El marcador Mala bola Macuca La batida Ahora El mellizo Para Coco Coco Para Kiko Kiko Mete esa pelota Señores Damos por terminado Este encuentro Deportivo Donde se abre Puntos iguales Parece No va más Si señores Se va a guardar La pelota Carlos Kiko Agradeciéndoles A todos No ha habido Un ganador Por primera vez Se enfrentan Carlos Kiko Se abrieron Mi amor Carlos Kiko Se enfrenta Por primera vez A A Macuca Y pues No ha habido Ni un ganador Les agradecemos A todos Por este tiempo Ahí está Macuca Carlos Comente Cansadito Carlos Si Exactamente Macuca Comente Se cansaron Se cansaron Bueno No fue por cansancio Sino que Los acompañantes Creo que ya no podían más Y dijeron que Se pagara a media La cancha Y se aceptó Lo dicho Y se pagó A media La cancha Correcto Correcto Fue un gran encuentro Porque Verdaderamente Un partido De infarto Donde Hubo 3-15 3-15 Si Muy duro Los acompañantes Sobre todo Mellizo Coco También ellos Marcaron la diferencia Sin hacer menos A mis acompañantes También muy bueno Y Y no se dio el resultado esperado Pero tampoco se perdió También Recordando que Estoy jugando con un buen contrincante Que es Kiko Claro Exactamente Va Una revancha ¿Para cuándo? Si Ya Hay que Hay que ver con Don Kiko Para ver cuándo mismo se va A formar la revancha Va a ser en Arenilla En la cancha De Los Amanes La cancha de Danilo Malacato Correcto Nosotros por agradecerle Y felicitarlo Porque ha sido un gran encuentro De verdad Muchas gracias Don José Si fue un gran encuentro Y Cansado físicamente no estoy Pero se dio ya la parada A media Y pues y se aceptó Claro Envíe saludos Estamos Allá estamos en vivo Allá estamos para Youtube Ok Saludos para toda esa gente Que nos está viendo Que sigue sus videos Que se ha suscrito A su canal Es lo más mejor Que han podido hacer Porque usted Pasa los mejores partidos Así es Nosotros siempre estamos Predispuestos Para llevarles lo mejor De la cancha de Cañambe De Puerto Viejo Bueno Le agradecemos mucho Y felicitaciones Gracias don José Muchas gracias 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 Entonces se expresó Pues nuestro amigo Como es aquí Macuca Para Ecuador Y José Barba Reportó José Barba Ahí está claro que sí Nuestra gran amiga Nos recibieron con excelencia Allá en Cuenca Nuestro sincero agradecimiento De todo corazón Y esperando Que nunca se aparten De los caminos de Dios Porque con Cristo Somos más que vencedores Y con Cristo Hay ganancia Gracias a todos Bendiciones